¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Así es amigos, como lo vieron en el título del video, el día de hoy regresa a Weekend News Regresamos después de bastante tiempo de no hacer un video tipo así Lo sé, lo sé, la última vez que les subí un video de Weekend News Les dije que ya estaríamos subiendo más contenido, estaríamos grabando más contenido Pero bueno, también les dije que en estos momentos está pasando por un momento en mi vida Que bueno, ya se ha solucionado, ya vamos a ir progresando Y por supuesto les voy a estar subiendo ya más videos Y que bien, 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 bien que arrancamos con la información de esta edición Con lo más actualizado en referente a la música electrónica Porque tenemos bastante información, buenas noticias que se han filtrado últimamente Y en especial por estos grandes festivales que podemos vivir aquí en México Yo soy su amigo Tastic Beat chicos y aquí arrancamos Bien, como primera instancia vamos a hablar un poco sobre Tomorrowland En su segunda edición consecutiva de su festival virtual Around the World Si, se acuerdan que hace aproximadamente un año Tomorrowland anunciaba su festival virtual llamado Tomorrowland Around the World Este festival, bueno, fue creado por, bueno, las necesidades que tenemos Sobre el COVID-19 físico como el virtual Y pues bueno chicos, este año se va a realizar el 16 y 17 de julio de este año En esta ocasión se va a realizar en una isla llamada Papilone Y bueno chicos, el día de hoy que estamos grabando este video 6 de mayo del 2021 Se ha lanzado la venta oficial de los tickets Y aproximadamente estos tickets estarán en un precio Habrá en sí 4 paquetes De los cuales el cuarto es el más caro Pero bueno, y porque incluye otra cosa Pero bueno, de los 3 principales paquetes que Tomorrowland incluye es El primero es el pase festival El cual incluye un acceso a todos los escenarios del viernes 16 y el sábado 17 Con los sets de los mejores artistas Y por supuesto ustedes saben que Tomorrowland Después de la edición virtual Todavía te da como unos días todavía más Para que tú puedas ver o revivir los sets que tú anteriormente no habías visto En esta ocasión, en el pase festival que cuesta 20 euros No está disponible esta opción Aproximadamente los 20 euros Haciendo la conversión a hoy en día Estaríamos saliendo, redondeándolos A aproximadamente unos 500 pesos Este costo de la entrada de pase festival de Tomorrowland virtual El segundo pase es el Festival Pass más On Demand Pass Que tiene un costo de 25 euros Aproximadamente unos 620, 650 pesos Este pase incluye exactamente lo mismo que el anterior Solamente con la diferencia que este Si incluye ese pase para poder ver o revivir los sets a posterior tiempo Es decir, a partir del 18 de julio hasta el 1 de agosto Tú podrás ver o revivir los sets de tus artistas favoritos O que no los pudiste ver en vivo ya que coincidían los horarios Esto es lo que hace Tomorrowland Y a mí se me hace una buena opción Para que puedas volver a ver, revivir, etc Y hacer una fiesta de dos días, pasarla a ser una gran fiesta de una semana El tercer pase es el Home Celebration Pass Que tiene un costo de 50 euros Aproximadamente son unos 1200 pesos, 1300 pesos Dependiendo de la conversión, los impuestos, etc Que tendrás que pagar sobre este pass Aquí lo que te incluye este festival es Celebrar con tus amigos o familiares juntos El 16 de julio y el sábado 17 Conocerte a los mejores artistas Esto con un solo pase del festival Es decir, como les habíamos dicho anteriormente Si se quieren juntar con las mejores medidas sanitarias Obviamente, si se quieren juntar en una casa con tus amigos Con una sola computadora, con una sola televisión Basta, así que Tomorrowland te ofrece esa opción De que solamente con un pase al festival en vivo Invitas a tus amigos y los puedes ver Y posteriormente Tomorrowland con este pase te da 4 accesos Para que puedas ver las diferentes sets a destiempo Es decir, a partir del 18 de julio al 1 de agosto Por lo regular, este festival se prevé a que seas tú Y tus 3 amigos posteriores Que se junten y compren este pase Para que posteriormente cada uno en su casa Lo pueda ver sus sets favoritos ya desde su casa Del 18 al 1 de agosto O bien, si se quieren sumar más Y de 2 en 2, bueno, ya ustedes quedarán de acuerdo Pero este es el pase que te ofrece Tomorrowland Con el Home Celebration Cada quien pueda celebrar o verlo después en su casa Y el último pase, chicos Que es el más exclusivo y es el que más propone Es la promoción ilimitada del Tomorrowland Del Festival Pass Y con el nuevo, con la nueva bocina de JBL Con una edición de Tomorrowland Que en estos momentos tú estás viendo en la pantalla De verdad se ve increíble Y wow, si me encantaría ser uno de los portadores De esta bocina edición limitada de Tomorrowland Que tiene un costo de 185 euros En rebaja, ojo porque ahorita está en promoción Porque originalmente está en 205 euros Pero ahorita no nos dice cuándo Pero solamente es una promoción limitada Que te los da a 185 euros Y aproximadamente nos estaría saliendo en unos 5 mil pesos Este pase Que obviamente incluye solamente un pase al festival Solamente un pase al On Demand Pass Que es el volver a verlos a destiempo Y la bocina Este es un paquete individual por si decirlo Pero bueno, podemos hackear un poco al sistema Les repito, hace falta solamente una pantalla Y una bocina para que tú puedas invitar a tus amigos Y escuchar y vivir todos a la vez el festival Y ojo chicos porque ya tenemos a los primeros invitados A los primeros confirmados de esta edición de Tomorrowland Obviamente no podía faltar Hasta el día de hoy tenemos a 5 artistas confirmados Entre ellos son Adam Beyer, Arvin Bambiune, Clanton, Nick Romero Y los Tale of Us Estos 5 artistas ya han sido confirmados Y bueno, son como la sorpresa que nos dieron este adelanto Ya que el line-up oficial aún no ha sido lanzado Si quieres saber el oficial, el line-up completo Suscríbete a este canal Porque le estaremos dando una cobertura especial A este festival virtual de Tomorrowland Y toda la información la estaremos sacando en este video Así que suscríbete Y activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas ningún video De igual manera chicos, si ustedes gustan Les puedo volver a enseñar como el año pasado A cómo comprar su pase de Tomorrowland En esta edición virtual Supongo que será un procedimiento similar al año pasado Pero bueno, en este caso Si incluye nuevos paquetes, etc Que si ustedes gustan Que les haga este video enseñándoles A cómo comprar su pase de Tomorrowland Déjenlo en los comentarios Y yo les preparo ese video También comentenme Qué les parece esta nueva edición de Tomorrowland Que se va a vivir en el mes de julio Sobre estos dos días Que incluso es viernes y sábado Son días inusuales Pero bueno Tendremos viernes y sábado De Tomorrowland Around the World Coméntame Qué te parece esta edición virtual Y bueno chicos Afortunadamente aquí en la Ciudad de México Y bueno, en sí en todo el país Ya estamos poco a poco saliendo De la situación De la pandemia Y es por eso que muchos promotores Están regresando Las fiestas, los festivales A la Ciudad de México Para que se puedan volver a hacer Obviamente Cada una con sus respectivas Medidas sanitarias Coverbox, etc Pero ya están regresando Y en esta ocasión Yo les traigo un evento Para toda esa gente Del oriente De la Ciudad de México Bueno, de toda la Ciudad de México Y área metropolitana Que quieran asistir A esta gran fiesta Llamada Ilegal Así es amigos En esta fiesta Llamada Ilegal Estaremos celebrando El cumpleaños de Acid Flux Verón Verón Nodek Con ayuno Que es una terraza Es al aire libre Y otro Obviamente va a ser Con todas las medidas Sanitarias necesarias Así que no te preocupes Puedes asistir a este festival Y se va a realizar El 21 de mayo Si quieres saber más información Te dejo el link Del evento en Facebook Aquí abajo en la descripción Para que vayas Y nos podamos conocer Ahí estaré tocando Un buen back to back Con Carlos Mejía Y bueno chicos Ya para finalizar Vamos a entrar en debate Sobre Este festival Que no sabemos Si si se va a realizar O no Llamado EDC Festival Pues México 2021 Ojo En primera instancia Obviamente Como ustedes ya saben Que no lo pudimos decir En un weekly news Pero bueno Aquí lo retomamos Se pospuso Ya no se va a realizar En febrero Bueno ya no se realizó En febrero Como comúnmente se hace Después Anunciaron Que se posponía Y se iba a realizar En el mes de abril Tampoco se logró hacer Pero ahora Lo volvieron a posponer Y se va a realizar Supuestamente En el mes de septiembre 3, 4 y 5 de septiembre En el mismo lugar En el autódromo De los hermanos Rodríguez Y ahora chicos Esta esta la situación Ya vamos entrando En el mes de mayo Y de igual manera No tenemos Pues un line up No tenemos más información No sabemos Si se va a posponer Si se va a cancelar Estamos como que En cálculos Sobre la pandemia Aquí en México Como que ya llegaron Las vacunas Ya se están vacunando Gran parte De la población Al menos Los más Riesgosos Que es el área médica Los maestros Los adultos Etcétera Pero bueno A fin de cuentas Yo siempre les he dicho El público objetivo De estos festivales Pues somos nosotros Somos personas jóvenes Que también nos podemos infectar Y que no estaríamos Recibiendo esta vacuna Si no es que Hasta finales de este año O a inicios Del próximo año En fin chicos Haciendo un análisis En sus redes sociales Que es lo que yo les recomiendo A ustedes Si es que están pensando En ir o no A este festival O bueno Están pensando En comprar Los boletos Pensando si se va a posponer O no Bueno el análisis Que yo he hecho Chicos Es pues revisar Sus redes sociales Para la gente Que no sabe Las redes sociales Son muy muy importantes Y que una cuenta Hablando Facebook Instagram Etcétera Se encuentre activa O suba contenido Constantemente Quiere decir Que si hay una preparación Hay una organización Detrás de ella Y que posiblemente El festival Si se pueda Se pueda realizar Hasta el momento Tenemos La última publicación De EDC México Se fue Fue realizado El 4 de mayo Hasta el día de hoy Que estamos grabando Este video Fue hace dos días Así que bueno Podemos ver Que si hay actualizaciones De la página Simplemente suben fotos Con bueno Algunas frases Sobre el festival Y te dejan el link Para que puedas comprar Pues tus boletos Eso quiere decir Que o una Si está previsto Que se haga el festival Este año Es decir Si tú compras tus boletos Vas a vivir En festivales Sí o sí O pues que A Insomniac O a Obsesa O a la empresa Encargada De vender estos boletos Pues no les importe Tanto la pandemia Y no les importe Tanto si se va A posponer o no Ellos lo que quieren Es vender boletos Para saber si es factible O no realizarlo Para saber si es factible O no Quizás arriesgarse A la pandemia Y depende de cuánto Le deje Ya ellos ya decidirán Si llevarlo a cabo O no O cancelarlo De una vez por todas Pero bueno A fin de cuentas Como les decía El que lleven Un seguimiento En sus redes sociales Te habla mucho De que posiblemente Si hay gente trabajando Y si hay gente Pues pensando Analizando Y viendo Solucionar Si se va a realizar El festival O no Yo les recomendaría Si están totalmente seguros Si les hace falta Un festival Si no necesitan Demasiado ese dinero O lo ahorraron Específicamente Para este Bueno Lo pueden comprar La solución Que yo les diría Es compren su boleto También no creo La verdad No creo Que si se cancela O se pospone Nuevamente el festival Las empresas Insomnia Se laven las manos Y no reembolcen el dinero Son empresas grandes Que la verdad No se van a hacer Una mala fama Por un solo festival Así que Pues si Si se llega a cancelar O posponer Para el próximo año Lo más seguro Es que tu boleto De que ya Que ya compraste Sea válido Para la próxima edición Y si se cancela Bueno Te pueden reembolsar El dinero La verdad No veo Que haya Una situación Más grave Acerca Sobre este caso Así que bueno Ya tú sabrás Chicos Yo les hago Esta recomendación De igual manera A ustedes Les hago la recomendación Más a fondo Revisen Sus redes sociales Revisen Si suben historias Si suben posts Si contestan Los mensajes Si si Es que hay gente Trabajando Y que hay gente Interesada En que se haga El festival Y bueno Da un poco más De seguridad De que se haga El evento Chicos Y pues bueno Eso fue todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que Se hayan divertido Y que se hayan Entretenido un poco Con la información Sobre Esos festivales Que vamos a vivir Aquí en México Recuerda suscribirte Ya vamos a regresar Ya vamos a estar Regresando con el Weekend News Con algunos blogs Algunos festivales Algunos eventos A donde vamos a asistir Algunos tutoriales Porque no Top Y bueno También regresamos El Weekend Radio Recuerden que nos escuchamos Todos los viernes Aquí en este canal También detrás del beat En punto de las 10 De la mañana En adelante Ya va a estar disponible Los episodios De el radio show Mi radio show Weekend Radio Y pues nada Chicos También les recomiendo Síganme en las redes sociales Síganme en TikTok Estoy subiendo Bastante contenido Muy bueno En Instagram En Facebook Etcétera Ah también Sigan por supuesto En Instagram Las páginas oficiales De Weekend News Donde ahí les estaremos Subiendo al momento Al instante Cada publicación Bueno Cada noticia nueva Acerca sobre estos festivales O bueno Cualquier cosa referente A la música electrónica Chicos Y pues nada Nos vemos en la próxima Cuídense Bye Chau Chau